bienvenidos al lejano oeste todo empezó con mi gran pasión por la montaña rusa de los parques disney big thunder mountain y para navidad me regalaron esta montaña de knick los primeros pasos fue marcar con un lápiz en la tabla donde iban a ser los puntos fuertes donde se tenía que sujetar y donde tenía que poner pegamento para afirmar los pilares de la montaña rusa se aplica un poco de presión para que quede bien firme mientras se secaba aproveché de hacer una pequeña montañita con un desnivel con porexpan tengo esta herramienta que es un hilo que se calienta gracias a la batería que permite hacer cortes en el porexpan sin que sea una guarrada ya que el porexpan siempre tiene transformarse en bolitas y una vez ya tenemos el molde hecho normalmente yo utilizo cola blanca de madera porque es mucho más resistente que la cola blanca normal de manualidades y aquí tenemos el siguiente paso que es reforzar la estructura con estos palitos de madera siempre teniendo en cuenta que se tienen que hacer triángulos ya que sostienen mucho mejor el peso me ayudé de pequeños palitos y los ajuste o con cola o con estos pequeños trocitos de alambre esto nos llevó bastantes horas ya que queríamos que quedara todo bien sujeto a la estructura una vez ya teníamos la estructura hecha nos aventuramos a hacer la primera prueba que consistía en cortar este tipo de cartón con estructura de hierro dentro lo que nos permite darle la forma a la montaña eso se pega con cola caliente y mientras le vas dando forma a lo que sería la montaña nos ayudamos también de otros elementos como pequeños trozos de puerexpan o cartón como el de la azafata en la que venden los huevos para darle las formas de rocas a algunas partes de la montaña y aquí teníamos la montaña rusa ya lista pero también le pusimos una capa de escayola con rejilla para acabar de ajustar los pequeños trocitos y los pequeños huevos que nos quedaban sin cubrir con el cartón y después venía la parte más engorrosa que es ponerle la textura a la montaña lo hemos hecho con un material que es como greda pero a la vez se queda enganchado en la maqueta y le da una textura rugosa como si fueran piedrecitas y después viene la parte final que es darle el toque de pintura para que tenga una estética mucho más próxima a la idea inicial de dictando el mountain en el lejano oeste bueno i lost my job and all of my money most of my friends and half of my mind so messed up it's a little funny then i thought for sure that she was mine but now i'm alone trying to get it right picking up the pieces of my busted life if she walked into this room tonight i'd say baby won't you come tear into my life like a tornado coming on hotter than a big container just spin me around and see you later on a hater put another inch dead i want the hater put another inch dead so Gracias por ver el video.